¿Qué es un spa? La palabra celus per agua, spa, significa salud a partir del agua. Este término que se remonta al imperio romano, hace referencias a la terapia y a los masajes con agua, y los aceites y piedras que la acompañan. Ofrece los cuidados físicos y espirituales que el individuo necesita. Negocio de spa, establecimiento que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando como base principal el agua. Saludos familia, ¿cómo estamos? Le doy el profesor Luis Fernando. Hoy estamos viviendo una experiencia spa real, familia. Regularmente cuando nosotros vamos a un spa y dice spa, solamente ofrecen faciales y masajes, y algunos, algunos tienen una máquina de peligro, algunos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos realmente de spa. Como hablé al principio del programa, la definición de lo que es spa. Hoy estamos en una piscina de sal, en un spa real aquí en Orlando. Familia, yo no voy a dar cuenta de esto, es una experiencia religiosa. Esto ayuda a nivel muscular, estimula el sistema inmunológico, familia. Miren, relaja todos los músculos para personas que tienen problemas emocionales fuertes, que vienen, que están sumamente calgadas, que necesitan desconectarse del mundo, familia. Esto es espectacular. Cuando nosotros estamos hablando de esta piscina, esto no es una piscina normal, esto es una piscina de sales. Si ustedes han escuchado hablar del mar muerto, ok, esto es el mar muerto, pero más pequeño. En este momento la persona está totalmente flotando, no toca nunca el piso. ¿Por qué? Porque está flotando en sales. Esto es una experiencia religiosa para tu piel. Esto es un verdadero spa. Así que miren, yo la voy a dejar aquí para que ustedes puedan visualizar la relajación y sedación de esta paciente que está aquí, viviendo su experiencia religiosa. Gracias. Gracias por ver el video.